No son las notas del sol, las que tú bailas Paulina No son las notas del sol, las que tú bailas Paulina El sol de mi corazón, mi Paulina, estás bailando Paulina El sol de mi corazón, mi Paulina, estás bailando Paulina No son las notas del sol 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 Gracias por ver el video. Yo tengo sueño y paulina, una postre de ilusión, yo tengo sueño y paulina, una postre de ilusión. Yo tengo sueño y paulina. 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 Acompañada con...